La incidencia criminal bajó en Pérez Celedón durante el año anterior, según los datos del Organismo de Investigación Judicial, cayendo de 2,727 casos en 2018 a 2,412 en 2019. El 52% de estas denuncias correspondieron a delitos contra la propiedad, 259 hurtos a personas, robos a vivienda 330. 119 asaltos a personas, 51 tachas de vehículos, 46 robo de vehículos, 39 violación sexual, 27 robos de ganado, 16 asaltos a edificación, 9 asaltos a vivienda y 2 asaltos a vehículos. En todos los casos, menos el de violación, la cantidad de denuncias bajaron con respecto a 2018. Con muchos omega operativos que se realizaron, con muchos trabajos policiales que se realizaron en forma conjunta, por una comisión que tenemos, que se está integrando ya constantemente, una vez al mes, y nos reunimos. Ahí se logra establecer estrategias de tipo de persecución criminal. Y yo creo que es lo que ha venido y nos ha tratado también de fortalecer las áreas y tener una idea ya en forma integral para combatir los diferentes tipos de criminalidad que nos están afectando. La incidencia criminal en los distritos de Pérez Celedón fue encabezada por San Isidro del General con 1,317 casos, 528 en Daniel Flores. Más abajo aparece el distrito de Cajón con 110, San Pedro 83, el distrito general 68 y Pejiballe 59, Platanares 54, Páramo 49, Rivas 48 y Barú 35. Yo creo que en base a la labor operativa, policial, investigativa que se realizó en forma conjunta, nos dejó una disminución en la cifra comparada con el 2018 de casi 300 denuncias menos en comparación estadística anual, ¿verdad? Yo creo que eso es a raíz de la labor que se ha venido ejecutando por parte de esta comisión y por parte de las autoridades de la zona, ¿verdad? También, sí, lo que más preocupó fue que se dieron varios hechos que nos vinieron a despertar muchas inquietudes. Un elemento al que las autoridades le ponen atención y pide a los ciudadanos estar atentos son los fraudes bancarios, que vinieron en aumento aquí en Pérez Celedón durante los últimos tres años, 112 en el 2017, 197 casos en 2018 y 216 en el 2019. Estos fraudes vienen en evolución según los análisis que realizan en el Organismo de Investigación Judicial, comenzando con el cambio del premio, cambio de cuenta, factura electrónica, cambios OTP, alerta de fraude y compra web con transferencia. En 2019, el organismo realizó en el Valle del General 59 allanamientos.